Me sentí tan confiado en tenerte que me dejes cuidar Y le presté atención a todo en el mundo menos a ti Ahora río cuando me mentí es que estaba fallando Hoy me duelen esas mañanitas que te vi llorando Perdóname, he sido un tonto porque casi me he perdido Sin darme cuenta en otro amor jamás herido Aunque me culpes de esta triste situación Hoy me detení Perdóname, soy un payaso que jugó con el destino Y otro chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, soy un tonto porque casi me he perdido Ya eres No No